Buenas noches a todos. Chris de Renvay Home Advisor. Esta noche tenemos a Ariel. Ariel es el dueño de Auto Americana, persona muy conocida en el área, en cuanto pioniero también en el sector. Entonces, Ariel, ante todo bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia en la zona. Antes que nada, gracias por venir, por estar aquí con nosotros hoy. Te cuento rápidamente. Mira, yo llegué, yo tengo 20 años dedicado a la venta de vehículos. Es un negocio familiar. Aquí en Bávaro tengo ya 12 años. Me he dedicado 12 años vendiendo vehículos de servicio, vehículos privados. He visto varios cambios. O sea, llegué en el 2008. Ha cambiado mucho la zona, ¿eh? Definitivamente. Yo llegué en el 2008 antes de la crisis. O sea, que ya he vivido varias cosas diferentes. Y bueno, de profesión soy arquitecto, realmente. Por eso me gusta la zona, por la diversidad de edificaciones, de cosas. De hecho, cuando terminé mi carrera, uno de los primeros proyectos que hice en arquitectura fue aquí. Y bueno, pero por cosas de la vida, terminé vendiendo vehículos. Bueno, una de las razones, bueno, la razón por la cual Ariel está aquí, es que Ariel decidió de meterse en el sector inmobiliario. Ariel tiene una experiencia enorme en cuanto a servicio, en cuanto a todo, lo que es el sector. Y yo me alegro muchísimo que la semana pasada veniste, hemos hablado y decidiste unirte a la familia Rent by Home Advisor. Correctamente. Entonces, cuéntanos un poco. Porque es un momento, una situación, como todos sabemos, bastante particular. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo hacer el click? Y ¿qué ves en ese momento? Bueno, mira, es un momento muy importante, es un momento crucial para muchas personas. Esto es un problema a nivel mundial, donde hay muchas oportunidades, hay muchos cambios, hay muchas cosas que aprender. Y bueno, por la experiencia que tengo en la zona, decidí conocer el mundo inmobiliario. Yo entiendo que puede ser un buen momento para dar un servicio de calidad. Por ejemplo, algo que me motivó hace mucho tiempo, que realmente lo he pensado mucho, es la experiencia que tuve cuando compré mi casa. No fue una mala experiencia, pero pudo ser mejor. Que al final, es lo que un cliente quiere. Porque como comentábamos... Perdón que me interrumpa, ¿qué crees que busca el cliente cuando busca una propiedad? Mira, ahora mismo las personas, aunque tienen mucha información, pero comprar una casa requiere de alguien que asesore. Es como los vehículos. O sea, tú necesitas asesorar a una persona porque a veces una persona te pide algo que no necesita. O a lo mejor te pide algo que es lo que necesita, pero sencillamente no tiene un presupuesto adecuado. Entonces ahí entramos nosotros. Yo entiendo que la diferencia, lo que distingue a cada quien, es el servicio. Aquí hay un sinnúmero de dealers, de inmobiliarias, que son muy buenas, son grandes, tienen mucho tiempo. Pero ya lamentablemente el servicio es lo que define quién está dentro del negocio. Y de eso se trata. Nosotros con Renvay Home Advisor, como tú sabes, seguimos el modelo de Gary Keller. Gary Keller es el fundador de Keller Williams, la cadena inmobiliaria más grande del mundo. No tenemos, claro, colaboración directa, pero sí seguimos completamente en su modelo. Y de eso se trata. De eso se trata. Dar servicio, asesorar, escuchar a nuestros clientes, escuchar a la gente. Porque muchas veces nosotros queremos imponer algo como vendedores, pero realmente no. Hay que pararse a escuchar, aunque sea un poco más complicado el camino. Claro. Y dar esa familiaridad, ¿no? Con el cliente. Hacerle sentir ese calor, ese cariño. Correcto. Mira, yo entiendo que dando un buen servicio, que ha sido mi éxito en mi negocio, tú quieres amigos, un buen cliente, y lo principal es un referidor. Cuando tú das un buen servicio y tu cliente está contento, sencillamente se hace un boca a boca. Que de hecho, por eso me acerqué a ti, porque he visto el trabajo que tú has venido haciendo, y la gente te está llamando, te está apoyando, sencillamente porque te conoce, y porque sabe cómo te trabaja. Entonces yo entiendo que es una oportunidad para entrar en el negocio y aprender, obviamente, pero sobre todo, el producto final le da un buen servicio. O sea, la idea final es dar un buen servicio, que el cliente quede contento, y bueno, seguir adelante. Y es un momento de gran oportunidad, y va a ser nuestra oportunidad. Definitivamente. Así que, bienvenido a bordo. Muchísimas gracias. Así que, prepárense. Ahora tenemos a Ariel con nosotros. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal, por ver todo lo que se viene en cuanto a propiedades, y muchísimas novedades que vamos a estar dando en los próximos días. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches.